bueno mire aquí tenemos el problema que es esta parte de aquí este se quebró, cayó el pedazo ahorita de abajo este está bien pero de este lado también tenemos el mismo problema que está quebrado aquí este ya se sale, si le jalo poquito se va a salir para afuera de esto es de lo que está fallando mire la cadena como está toda suelta por eso es que falla mucho